Música Y desde entonces es muy celosa Por cualquier cosa que prometo Llega con la mano, llega con la mano Llega con la mano, llega con la mano Llega con la roja, llega con la mano Llega con la mano, llega con la gloria Para todas las celosas Y todos los hijos Llega con la mano, llega con la mano 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 La plena con la gloria, la plena con la gloria ¡Vamos! ¡Carras y las quiero! ¡Vamos! Música Vuelta con la marga, vuela con la loda, vuela con la loda. Vuelta con la marga, vuela con la marga, vuela con la marga, vuela con la marga. ¡No me caguen lo conocido, pero no me acuerda de sí, sino me caen lo conocido! Y como la su amiga, quiero verte a ver Ahora soy doles mío, ahora me va a ser Y como la su amiga, quiero verte a ver Ahora soy doles mío, ahora me va a ser Yo le compré el alma de mi ser, yo me va a ser unido Yo le compré el alma de mi ser, yo me va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!